Que te libras o que? Si, es un troleo Si te sale un joker es que el efecto es negado Esta hablando por el spirit No, es el... Es la radio En la radio hablan burbu, burbu, burbu Si, 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 las radios son igual que las pi... Hijo de puta Ha pisado las 6 sale chaval Ya no hay cartas por cierto No, no, no Pues ha salido Ha salido divertida Ha salido divertida Ha salido exactamente igual que el spirit berrallado Por eso me he confundido yo antes Digo, no puede ser Ten en cuenta que es un jurei O sea, en cuanto entremos nos va a violar Si, si, por eso Entra tu Yo, yo te mirare desde la ventana Yo te mirare desde la ventana Vale Es hacerle fotos y encontrarlo O sea, encontrarlo y hacerle fotos Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo, espérate Ilumina, ilumina Si, si, es lo que estoy haciendo, estas tu que... Que me ha aparecido en la cara y me he pulso sin querer Que me ha aparecido en la cara y me ha asustado, tío Me ha hecho... 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 Aquí solo hay una linterna, me cago en todo Te ha gastado al otro porro? No A ver... A encontrar el hueso A ver... ¿Dónde podría estar el hueso, tío? Primero quiero saber dónde me ha tirado la cámara Estaba aquí en el suelo ¿Dónde? ¿Qué coño? ¿Dónde estaba? En la cámara de vídeo, no en la foto Sí, 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 sí Espera, te voy a mirar desde la... Ah, mira, aquí está Ah, vale Esta, ahí está Apaga la luz, si no, no veo con las ultravioletas O sea, con la nocturna, que diga O... Busca por otro lado Mmm... Vale ¿Qué es lo que tengo que buscar? Un hueso Puede ser un hueso La película Me cuero... ¿Es un ataque o una manifestación? Es que no lo sé ¿Una manifestación? Sí Va a mirar... Va a mirar abajo Te recomiendo ir agachado, lo verás más fácil Ok Está atacando Creo Sí, está atacando Para, 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 para Ven aquí, guarro Que tengo que huir a ti Guarro, guarro, guarro Estoy aquí Hola Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¡No! Justo se ha ido La madre que lo trajo Mierda, no le das con el porro, tío Justo se ha pirado Cuératela La madre que lo trajo, tío Tú asco Es que ataca como raro, ¿no? Sí, un poco rarete Creo que se ha cambiado de sala, ¿eh? Por eso Entre que veo poco Y con la cámara Veo menos aún, tío El uso va a estar dificilito Ah, mira, pues está aquí Ya estaría Vamos a buscar la foto No me jodas Saluda Fota acá Toma ¿Cuántas nos quedan? Tres fotos Pues vale, hazle tres fotos a las sales y nos vamos Vale, pues necesito... Sí, sí, ahora te las doy, ahora te doy Venga, voy a sucier Necesitamos dos fotos Vale, escúchame, ¿querés el porro? Pilla dos sales diferentes y ya está Creo que sigue funcionando el Q Bien, funciona Vale, ¿otra? Pilla otra Otra sale y ya está Todas estas sales, son las sales, ¿no? Eh, sí, pero la... Cada persona cuenta como que no lo ha hecho O sea, cuenta individualmente Ah, pero... pero me quiero ir Que tengo que hacer otra foto aquí Sí, a otra sale diferente Ahí está, ya nos podemos ir Tenemos un perfecto Perfecto Con la cordura mínima... ¡Ah, no! Falta el ataque con el porro La madre que lo parió Pues nada, tiene que atacarnos Literalmente hay que meterle un porro en la boca Vale, pues espérate, yo no tengo mechero Es que no he tenido que lanzar para pillar esto y no sé dónde lo han lanzado Vale, ya tengo Pues estará por ahí Salud Espero que no me pase eso mientras ataque Pero es que creo que se ha cambiado de sala, ese es el tema Ah, no ¿Temperatura bajo cero? Ah, sí, claro Sí, 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 sí Ataca, ataca, cordón Con un porrito en la mano Yo me lo lío Caminando por la vía Ni no ni no ni no ni no ni no Sin pausa pero sin prisa Necesito que me ataques de pronto Que me da la risa Todavía no ha tirado el panel de luces, lol Ah, manifestación Menos jajas y más ataque Maricón, manifiestate Esperate, esperate, esperate ¿Cómo se llamaba? Jodayer Jodayer ¿Me está sonado? Jodayer, joder Se llama joder No, 7, ¿qué te he hecho? Escúchame, toma el porro tú Depende, no, no, depende de ti Depende de ti, venga, venga Tu polla Mete el culo ahí pa' dentro y niega el ataque Venga, me quedo contigo pa' que veas que te apoyo Eso te voy a decir yo Porque la verdad es que yo no distingo muy bien entre que es un ataque y que es una manifestación de alta Vale, cuando ataque no te asustes Tienes que esperar a que te diga úsalo O ya, o algo del palo, ¿vale? No me dice nada No, yo Ah, vale No te lo diga yo ¿Cómo te va a hablar un porro, tío? Bueno, escúchame Depende de la concentración Y que te lo vayas a fumar tú, tío Le toco los huevos yo también con la luz, espérate Pafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafaf ¡Sanfa va! Nada, nada, nada. Todavía no. Sí, sí, ya, ya. ¡Hijo de puta! ¿Qué? ¡Así! ¡Te gusta, eh! ¡Hay luz, no hay luz! ¡Hay luz, no hay luz! ¡Hola! ¡Y ahora, ahora, ahora! ¡Se está atacando! ¡Ah, no! ¡¿No?! ¡Me cago en la puta! ¡Vámonos! ¡A tomar por culo! ¡Oye! ¡Oye, no hay perfis para chumar polla! Me ha hecho gracia. Cuando os diga ahora o ya, hazlo. ¡Me fumaba mía! Literalmente quería fumarme un porro. ¿Has marcado? Eh, espérate. Eh, sí. Yo he ido a repeler a full, eh. O sea, me he tirado a su... Me he tirado a suya. 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 Pues tírate enfrente. Tampoco es cuestión de metérselo literalmente en la boca, ¿no? Pero... Bueno. A ver. Bueno. Eso... Eso hay que verlo. Pues no. Ya estaría. Eso. Eso hay que verlo. Pues está bien. ¿Hasta qué lo vas a seguir haciendo directo? Eh... Pues a lo mejor aprovecho y corto ya. Porque me he iniciado hiper pronto hoy. Vale. Chao. Pues bueno, chavales. Eh... Suscribiros... Ah, no, es verdad. Que vale dinero. De hecho, ¿suscribiros? Ya, no. Suscribiros... Eh... Darle... Un buen... Comentario. Darme dinero. Que si no, no como. Hijos de puta. Darme dinero. Que cada vez se cobra menos. Por favor. Puta España. Bueno, pues espérate. Pues espérate. Que... Me va a tocar. Dentro de poco. Eh... Si se habla bien lo de la fotografía. Volver autónomos. Y... Y... Cómo te explico yo. Cómo te explico yo. Que han cambiado lo de autónomos. Y ahora cuesta una pasta. Así que... Eh... Gente. Siguiente directo. Bajo un puente. Ahí os espero. Vamos. Eh...